Y recorriendo aquí la sociedad rural hemos encontrado a Esteban Bullrich, bueno, actualmente senador por Buenos Aires y precandidato. No, no, tengo hasta el 23. Ah, hasta 2023 lo aclaramos entonces, Esteban Bullrich seguirá siendo senador nacional por la provincia de Buenos Aires. Bueno, y de visita, es una visita de qué tipo, familiar, para recorrer, amigos. Bueno, acompañar al presidente obviamente y también tengo 50 años y los 50 años he venido acá a la rural, no falte ninguna. Soy un gran fanático de este sector y es una manera también de acompañar y escucharlo al sector, en los discursos de hoy se escuchó también los planteos de lo que falta, así que también es importante escuchar eso. Vos venís del sector informático, creo, pero tenés vinculado al campo también. Mucho vinculación al campo familiar y además ahora directamente soy productor también. ¿También estás como productor de? Leche ovina, que eventualmente va a ser queso. Ah, mirá vos. De oveja. Así que bueno, estás en esa producción aquí en la provincia. Estamos comenzando la producción en la provincia de Buenos Aires, sí. En la zona de Junín. Así que bueno, también te atrae todo esto que es la rural. Mucho la producción de alimentos, creo que además agregar valor, multiplicar y agregar valor en nuestro interior es importante para el crecimiento parejo, para el desarrollo equilibrado de nuestro país, así que ese es el camino a recorrer. ¿En tu función como legislador, como senador, tenés algún proyecto en mente vinculado con la producción? Bueno, trabajamos mucho con el gobierno, con la Secretaría de Agricultura, ahora Ministerio, en la promoción de agregado de valor y de baja de costos laborales, en el desarrollo de las economías regionales y eso llevó ahora a la baja de retenciones para las economías regionales, para algunos sectores importantes como el maní en el caso de Córdoba. Así que creo que hay anuncios importantes que venimos trabajando y lo que queremos es seguir buscando esto que planteó el presidente, generar alimento para 800 millones de personas y un millón de puestos de trabajo. Y para eso tenemos que trabajar cerca del sector y ir viendo qué cosas hace falta para seguir mejorando para lograr eso. ¿Cómo ves la Argentina que se viene? Estamos en un momento, bueno, aquí se ve la gente con muy buen ánimo, pero bueno, sabemos que hay sectores en la sociedad que están un poco complicados por las cuestiones de los ajustes económicos. Yo creo que es una época de siembra, ¿no? Y que nadie mejor que el campo para saber lo que significa eso. Hay que tener un poco de paciencia, a veces sacrificio, hay que regar, hay que cuidar, pero eventualmente se cosecha y la Argentina está en una época de siembra. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. ¿Vas a seguir recorriendo? Sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, gracias a vos. Mejor a veces.